Ok, vamos a proceder con aplicaciones de la integral y vamos a ver el tema de volúmenes. Esta presentación sí está en inglés porque ya está hecha, entonces no nos queda mucho por hacer. Y bueno, vamos a ver la parte 1, que es la introducción y el método general. ¿Sale? La presentación se divide en varias partes. Bueno, lo primero que quiero que observen es esta fórmula general. El volumen es área de la base por altura, ¿sale? Entonces, área de la base, que está aquí marcada, por altura, que está aquí marcada, ¿sale? Ese es el volumen, ese es un objeto muy genérico, digamos, ¿no? En objetos ya más específicos, el área es esta. El área de la base se calcula como pi por red al cuadrado, dado que es un círculo, es un cilindro, ¿verdad? La altura es h, y aquí está h, ¿no? En una caja, que es otro sólido, nuevamente, esta es nuestra base, se calcula como base por ancho, vamos a decirlo así, LW, fórmula de primaria, no lo digo en plan burlón, no lo digo porque todo el mundo se la sabe, espero. Y por altura, ustedes espero recuerden, si no, para que se aprendan, que en una caja calculamos el volumen como el producto de sus tres dimensiones. Entonces, en este caso, LWH puede ser XYZ o como le quieran llamar, ¿no? Bueno, se borró, no pasa nada, ¿no? Bien, ahora tenemos esto de aquí, tenemos un objeto que yo le llamo el bolillo, en mi pueblo, en Puebla, le llaman torta, aunque no tenga nada dentro, así le dicen torta a la telera o bolillo, ¿por qué? Pues porque así es mi pueblo, no sé por qué, así suena allá, pero bueno. Entonces, a este bolillo vamos a llegar con un cuchillo, y vamos a cortarlo, así, le damos, ahí está la rebanada, donde está indicado con ese como cuadrado. Y si yo parto ese bolillo y lo separo, y lo veo, así donde hice el corte, pues voy a ver el migajón, ¿no? No intentes el dibujo porque no me va a quedar. Eso que yo veo, una vez que lo separo y veo el corte, eso se le llama área transversal. Área transversal. O en inglés, cross section area. ¿Ok? Quiero que observen que yo corté ahorita en donde está marcado este cuadrado, rectángulo, como lo quieran ver, ¿no? Pero si yo hubiera cortado con mi cuchillo aquí, pues mi área cross sectional, o transversal, o como le quieran llamar, este, digo, no me va a quedar muy bonita, ¿no? Pero se vería, me quedó horrible. Pero me quedaría como, como así, ¿no? Qué fea está. Pero bueno, se vería de otra forma, ¿no? Sería más chica, más curva, menos curva, etcétera. Qué fea me quedó. Pero bueno, ustedes espero que se den la idea. Este, me gusta más el método en vez del bolillo, que sea un panqué, porque, o un pan bimbo, ¿no? Los pan bimbo tienen una forma más fácil de dibujar. Pero bueno, aquí tengo el bolillo. Porque el bolillo está, este venía en el libro, entonces lo copié y lo pegué. Además, si ustedes piensan en el pan bimbo, o en una rebanadita de bolillo, ustedes saben que, pues, tiene un grosor, ¿no? Así hacen, la cortan. Nada más hacen un corte, sino hacen dos cortes para quedarse con una rebanadita. O como el panqué bimbo, o el pan bimbo, que viene con un cierto espesor. Ese espesor es bien importante. El espesor es de X. ¿Por qué es de X? Porque lo pueden hacer o más ancho, o más angosto, pero ese espesor es en el eje X. ¿Sale? Eso es muy importante. ¿Sale? Bien. Bueno. Si ustedes se imaginan esta pieza de aquí, la voy a intentar dibujar lo mejor que pueda, ¿eh? Fíjense que esto tiene volumen. El área, pues, aquí está ya, ¿no? ¡Ah! Ahí está. Entonces, el volumen de esa rebanada le voy a llamar de B. Es un diferencial. Pobrecito, espérense. Me están marcando hasta ahora. Disculpen. El diferencial de volumen, porque es un pedacito del bolillo o del pan, el diferencial de volumen va a ser área, superficie de la base. Nada más que aquí está paradita la rebanada. La pueden acostar, ¿no? Sí, como para untarle mermelada, mantequilla, o lo que sea, nata, no sé. Y la altura va a ser esta. Entonces, esa es el área de la rebanada de panqué o de bolillo o de pan tostado o lo que ustedes quieran. Y por lo tanto, si yo integro ambos lados, ahorita no le puse límites de integración, ¿eh? El volumen va a ser integral, Dios mío, de AX de X. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, este bolillo lo puse para que coincidiera que comienza en la coordenada A y termine en la coordenada B del eje X. Entonces, le ponemos que empiecen ahí y que termine en B la integral. ¿Qué es esa integral? Suma, ahí está la viborilla de la suma, rebanadas de pan o queso, la guayaba, rebanadas o cortes desde el principio del bolillo o del pan hasta el final. Bueno, pues, esa fórmula que voy a volver a copiar aquí, volumen es igual a integral de A, B, A, X, de X es la fórmula general de volumen. ¿Por qué AX? Porque como ya les expliqué hace rato, no es lo mismo donde ponga yo o donde corte yo la rebanada. Si la corto cerca de esta orilla, las, en el caso de bolillo, las rebanadas van a ser un poco más pequeñas. Si lo, conforme me acerco más a esta parte, serán más grandes y aquí vuelven a ser más pequeñas. El área y por lo tanto el volumen de las rebanadas cambia con respecto a donde yo corto. Por eso son una función de X. ¿Ok? Esa formulita que está ahí entonces es la formulita de Oh, Dios mío. Ya lo borré y no puedo hacer nada. No, ahí está. Ah, sí puede. Uh, es que nunca he hecho esto. Estoy aprendiendo a usar esta herramienta para hacer, grabar videos. Entonces, pues así es como encuentro esa fórmula que es la fórmula general. ¿Ok? Entonces, este mismo proceso que les acabo de explicar aquí está bonito. Miren, traigo mi cuchillo maligno. Aquí está la rebanada, ¿ya vieron? Recuerden que delta X y DX son lo mismo. Entonces, rebané una, rebané un montón, ¿ya vieron? ¿Cuántas? Esto se haría con una sumatoria porque tengo un número finito de rebanadas, N. pero ustedes ya saben cuando hicimos el problema de área bajo la curva que si yo hago que N tiende a infinito esa sumatoria es así integral y me da el resultado exacto. Entonces, lo que estoy haciendo es no hacer 10 o 5 u 8 rebanadas, aquí creo que son 7, ¿no? No, vamos a hacer infinitas y eso me va a dar el resultado exacto del volumen y esa fórmula que ya les sacamos hace rato aquí está otra vez, miren, aquí está la sumatoria con un número infinito de rebanadas, ¿sale? Otra forma de expresarlo, me regreso, es que el espesor de las rebanadas, al igual que el ancho de los rectángulos de área bajo la curva, sea o tienda a cero el delta X, repito, el espesor de las rebanadas, ¿sale? Entonces, es repetir lo que ya habíamos hecho en el concepto, en la lógica, ¿sale? El DX que es igual a delta X, este DX que por definición es delta X que tiende a cero, ¿se acuerdan? Muy bien, vamos a hacer un ejemplito, mostrar que el volumen de una esfera es 4 tercios de pipo radio al cubo, así esa fórmula que nos enseñaron desde hace un rato, ¿no? Ya que obviamente todos ustedes se saben porque ustedes ya son estudiantes de ingeniería de segundo trimestre, este, vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí está la esfera, tiene varios cortes, miren, aquí llegó el que le gusta andar dando navajazos, este, y hizo varios cortes, yo recomiendo hacer cortes en el lado positivo de la X o en su caso, ya veremos después, en el lado positivo del eje Y, no en el centro porque por simetría se pierden relaciones importantes, entonces, el corte está marcado en rosa, ¿no? aquí se ve como más rosa que rojo, esto es AX, necesito saber cuál es el área de ahí, el radio si se dan cuenta, bueno, el área de X es muy fácil, esto va a ser pi, el radio es Y, pi por radio al cuadrado, es un círculo, necesito saber cuánto vale Y, si la pregunta del área se convierte en cuánto vale Y, y para todos los que están ahí viendo este video, aquí voy a marcarlo, ahorita lo voy a quitar, hay un triángulo rectángulo, ¿ya vieron? lo voy a quitar porque está marcado, en frente del triángulo rectángulo está el radio de la esfera, lo voy a quitar, pero véanlo como por Pitágoras, triángulos rectángulos, cosas así, y Pitágoras dice que R cuadrada, lo voy a regresar a negro, ¿no? ¿les parece? que el radio cuadrado es igual a X cuadrada más Y cuadrada, por lo tanto Y cuadrada es igual a R cuadrada menos X cuadrada, el radio de la esfera es una constante, si no importa a qué lugar me vaya, es R, 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 ¿sí? Bueno, entonces, el área de X me queda como Pi por R cuadrada menos X cuadrada, y noten como aquí decía A es función de X, pero todavía no estaba lista, pero era A si es función de X, porque R es una constante y Pi pues es una constante, entonces, integro A de X que es Pi por R cuadrada menos X cuadrada de X de menos R a R, pero, pero, aunque lo voy a escribir, voy a poner un 2 aquí y voy a hacer 0 a R, voy a sacar el Pi, voy a dejar R cuadrada menos X cuadrada de X y alguien de ustedes ya se dio cuenta porque es 2, porque es una función par, la esfera a la izquierda y a la derecha pues es igual, ¿verdad? es una función par, por eso es que puedo sacar un 2 y el límite inferior convertirlo en 0. Esa integral me queda como 2 Pi R cúbica entre 3, pobrecito, su profesor ha dicho una mentira porque R es una constante, ¿verdad? Entonces R cuadrada sale como R cuadrada X y X que es la variable sale como X al cubo entre 3, aquí dice quién es la variable de integración es X, R es constante, constante, ¿sí? Evaluado de 0 a R o sea, 2 Pi R cuadrada por R ¿sí? menos R cúbica que feo, 3 Dios mío, esos 3 no me quedan muy bien, esto es R cúbica ¿eh? Entonces, ¿cuánto es R cúbica? O sea, 3 R cúbica entre 3 menos R cúbica entre 3 2 Pi 2 R cúbica entre 3 y bueno, y bueno, pues ya está la respuesta que vamos a poner en rojo 2 por 2 4 Pi R cúbica sobre 3 4 tercios de Pi por radio del cubo ahí está su fórmula ya llegamos ya llegamos a la fórmula de la esfera por integrales ya está demostrada ¿por qué? pues porque la integral da eso, ¿no? porque es 4 tercios haz de integral y te va de 4 tercios otra explicación que haya pues seguro pero pues puede ser pero la integral lo dice y se acabó la fiesta y ya ahí se demuestra ¿no? y bueno vamos a ver ahorita más ejemplos de genveo si los tengo cargados los debo tener cargados vamos a quitarlo este sí ajá bueno aquí está el proceso aquí están en la presentación viene este el lo que acabo de hacer ¿no? vean cómo lo que hice fue tomar eh diferentes cortes y lo que hice este método vamos a a hablarlo un poco con más detalle lo que hice fue tomar discos miren cómo primero tomé cinco discos vean cinco discos luego aquí tomé un chorro no sé cuántos y aquí tomé más ¿no? espérate no 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 ni más aquí tomé un más más de cinco aquí son más de cinco y aquí muchos más más de cinco ¿Se dan cuenta cómo entre más discostomo más preciso es? Entre más angostos son, más se parece a una esfera. ¿Qué es lo que la integral hace? El diferencial integral de la función, que en este caso es el área, ¿no? Cuando este de x tiende a 0, cuando es muy angosto como aquí, el volumen es exacto. Aquí todavía no es, ¿verdad? Aquí se aproxima, pero todavía no es el bueno. Cuando hago la integral, estoy haciendo que de esto tienda a 0 realmente. Y por eso me da los 4 tercios de pi por red del cubo. ¿Ok? Esta presentación, sin taches, se la voy a subir, pero estoy trabajando en ella, porque así la haría yo si estuviéramos en vivo y a todo color, ¿no? Entonces, de aquí puedo pintarrajearla. Ese es el video que les voy a subir. Bueno, que está obviamente los también en el video, ¿verdad? Y la presentación así limpia, sin taches, también la van a tener en un PDF. ¿Ok? Esa se va a ver, espero, mejor que este video. Espero que el video también se vaya bien. Ahora, pongan mucha atención aquí. Miren, este sólido está formado por triangulitos. Tiene una base circular de radio 1. Observen cómo los triangulitos se van poniendo uno junto al otro. También en la parte de abajo se ve con un poco más de detalle. Ahorita se los vuelvo a poner, ¿eh? Vean, miren. Para que una vez ya así como terminado se vea de esta forma. ¿Sale? Vamos a repetirlo. Miren. No, no me va a pelar, pero bueno. Vean cómo aquí triangulito uno tras otro. Aquí nada más se ven los perfiles de los triángulos. Aquí se ven sólidos. Y aquí se ve ya el sólido terminado. ¿Sale? La pregunta es ¿cuál es el volumen de eso? Estos triángulos son triángulos equiláteros. O sea, todos sus lados son iguales, ¿verdad? El, repito, el, la base es un círculo de radio 1. Entonces, aquí está el círculo que es la base de radio 1. Así se ve el sólido en otra perspectiva. Aquí me traje mi famoso cuchillo maligno. Y corté. Aquí está el corte. Y, pues, hay que encontrarlo. Ok. Esto que ven ustedes aquí en medio el inciso B es una vista como si yo viera desde arriba. Entonces, este círculo de aquí abajo en azul es este círculo en azul. ¿Sale? Y esta línea rosa de aquí es esta línea rosa. Lo están viendo desde arriba. Ok. Este punto c que está aquí estaría aquí. ¿Sale? ¿Sale? Por eso aquí está el eje Y, miren. Y por eso aquí está el eje X. Bueno. ¿Qué es lo que queremos? Para variar necesito saber esta área X que es esta área X. Yo necesito eso. Y vamos a encontrarla. Es un triángulo, Dios mío santo. Tampoco es que sea la gran ciencia, ¿no? Entonces, pues, vamos a encontrarla. Los triángulos que damos son equiláteros. Y aquí nos dan un dato muy interesante. Que la base, vean esto, fíjense. Vean esto, vean esto. La base son dos Ys. Esta es la altura. Aunque nos dicen que es raíz de tres Y, pero eso está ahí en el, eso está en el dibujo y está calculado por nosotros, para nosotros, pero lo pusieron, aunque no lo debieron haber puesto, ¿eh? Sí, ahí no se nota bien, pero yo lo tapé. Aunque aquí no sé por qué nos he tapado. Vamos a calcularlo por Pitágoras. ¿Ok? Tengo los ángulos que son 60 todos los ángulos, porque es un triángulo equilátero, mismos lados, mismos ángulos. Entonces, vamos a ver, el coseno de 60 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa. este es la hipotenusa, este es la hipotenusa, por lo tanto, la H, que es el opuesto, no se confundan entre H de altura y H de hipotenusa, por favor, pues es 2Y coseno de 60 grados. necesito que vayan a sus triángulos notables, se van a sus triángulos notables, lo voy a poner acá arriba, este es el de 60, este es el de 30, recuérdense que es 1, 2 raíz de 3. Entonces, el coseno de 60, disculpenme, me equivoqué, es que aquí no hay goma, es 1, 2, si es así, ¿no? 1, 2, raíz de 3, no, si está bien, ¿cómo no? 1, 2, raíz de 3. Entonces, el coseno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2, entonces, H es igual a 2Y ¿sí? por raíz de 3 sobre 2 o esto que está aquí, ¿ok? Entonces, ya tengo la base de mi triángulo y ya tengo la altura, la altura es raíz de 3 Y y el área pues es base por altura, ¿no? Ya no me cabe muy bien, pero ahorita le encontramos un espacio, vamos a ponerle aquí, disculpen el desorden, pero aquí no tengo tanto control sobre el grueso del plumón y eso. entonces sería 2 raíz de 3 Y cuadrado. Entonces, creo que hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a seguir aquí. Ahora, el área ya está padre, pero todavía no está función de X. Me falta algo que me conecte a la Y con la X y eso está aquí marcado. Lo voy a marcar con el color amarillo o naranja. esta ecuación y esa ecuación es la ecuación del círculo. Acuérdense que tenemos un círculo como base X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Está despejada Y. ¿Por qué despejaron Y? Para que esta Y la pongamos aquí. ¿Sale? De hecho, la verdad es que convenía más dejarla directo. Y cuadrada es igual a 1 menos X cuadrada. Entonces, A X es igual a 2 raíz de 3 Y cuadrada es 1 menos X cuadrada. Ya tengo el área. Entonces, eso pues ya lo integro. De menos 1 a 1 y se acabó la fiesta. ¿Ya? se acabó. Ahora sí, vámonos para acá. ¿Se acabó? Ah, pero espérense. Aquí su profesor se equivocó porque el área es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, aquí es sobre 2 y aquí se me fue. Perdón, ¿eh? Perdón, base por altura sobre 2. Fórmula del triángulo. Entonces, es raíz de 3 por 1 menos X medios. Acuérdense, raíz de 3 1 menos X medios. Entonces, aquí hay muchos apuntes, ahorita los vemos. El volumen es igual a la integral de raíz de 3 1 menos ¿qué era? Menos X cuadrada de X de 0 a 1 por 2, ¿no? Porque es simétrico. Miren. ¿Ya vieron? De este lado y de este lado son iguales. Entonces, 2 raíz de 3 integral de 1 pues es X, ¿no? Integral de X cuadrado es X al cubo sobre 3 de 0 a 1 2 raíz de 3 de 1 menos 1 tercio el 0 en este caso me va a dar 0 y 1 menos 1 tercio son 2 tercios, ¿no? 4 raíz de 3 sobre 3 que es esta respuesta ¿ya vieron? Y ya se acabó. Entonces, ese sólido pues si está ese sólido está feillo, ¿eh? Así no es que digan qué bonito o este ejemplo así, ¡uh! está hermoso precioso y amoroso si está está feón está feón no es de los más agradables que yo he visto pero pues sale sale lo que es que sale este se lo vamos a dejar para después entonces vamos a dejarlo ahí ahorita le seguimos, ¿no? este en la siguiente presentación